El Espejo El Espejo El Espejo El Espejo Atardeciendo Dice un antiguo refrán que está en el buche del pueblo La edad, la edad como el arco iris se ve sobre el techo ajeno Y es verdad, porque nos cuesta reconocer que el espejo no miente Y te está mostrando lo que es el paso del tiempo ¿Cómo explicar esta rara sensación de estarnos yendo? Hijo, ustedes no saben lo que se siente por dentro Cuando deciden por vos y te administran tu tiempo Cuando hace falta el cariño, tanto o más que los remedios ¿Quién pudiera rescatar de este naufragio y a tiempo La mucha sabiduría que nos quedó por el cuero? ¿Quién supiera recibir de sus callados abuelos El oficio de vivir con juicio y fundamento? ¿Cómo hago para pasarles cuanto antes lo que aún tengo Ese amor con que abrigaron la niñez de mis recuerdos Y el valor de la familia que es una urdimbre de afectos Que te abraza y que te pone una brújula en el pecho ¿Cómo inculcar la palabra que sombría y documento Riqueza del corazón, lo más nuestro que tenemos? ¿Cómo sembrar la alegría del compartir Y ese ingenio que le borda una sonrisa al diario sufrimiento? Perdón, perdón, muchachos Perdón por hacer lo que hemos hecho Contaminando los ríos y envenenando los vientos Si el mar se nos viene encima y está avanzando el desierto Es culpa nuestra Nos pesa tanta omisión, tanto exceso Mi generación, que es hija de la razón y el progreso Lleva sangrando en el alma un largo remordimiento Por destruir y excluir a tantos hermanos nuestros Sabe Dios que cometimos genocidio y sacrilegio Si no fuera por la fe que te regala ojos nuevos Sería triste la tarde y amargo sería el silencio Pero yo creo en la vida Y en Dios que escribe derecho con nuestras letras torcidas Yo creo en el hombre nuevo Por eso mismo les pido Y es mi último deseo Quiero abrazarlos a todos Sentirlos contra mi pecho Quiero verlos hermanados sin envidias ni recelos Quiero por última vez repetirle que los quiero Muchachos Vuelvo a decirle Por favor No tengan miedo Yo sé en qué Dios he creído Y en su corazón inmenso Solo quedará el amor De todo lo que hemos hecho Recuerden Recuerden Solo el amor De todo lo que hemos hecho